Es un gozo otra vez, como siempre, y con todos los hermanos allí que están en este día en el ministerio. Es un gozo servir al Señor, ¿verdad? Amén, amén. Así es, Pastor. Bueno, sí, como usted decía, estamos ya a punto de entrar en el último capítulo. Tal vez, no tengo toda la seguridad para decirlo, porque uno podría bosquejar esto, pero creo que tal vez el próximo miércoles podría ser el último de los miércoles con respecto a todo este programa del Orden de los Tiempos. A cerrar ya. Sí. Bueno, mire, quisiera decirle a usted, mi hermana querida, y a todos los hermanos, en el nombre del Señor, que ha sido un tiempo de riqueza. Sí, amén, amén. Uno comparte una palabra del Señor, pero quien primeramente es enriquecido, bendecido, es uno mismo, ¿no? Así es. Damos gracias al Señor. Amén. De gracia recibimos, y luego damos de gracia. Bendecidos los corazones de todos los hermanos que están escuchando, principalmente a los padres, a las madres, a los hijos también en este día. Amén. ¿Por qué lo menciono? Bueno, porque estamos justamente en esto de cómo se ordenan los tiempos del Señor para el ser humano. Esto pasa directamente por la relación. La relación entre padres e hijos parece obvio, pero es algo que no está hoy construido debidamente en nuestra sociedad. No hay prioridad al respecto de que la paternidad justamente sea lo principal, sea fundamento principal de las siguientes generaciones. Incluso hay pensamientos en los hombres de hoy, en los que dirigen, los que escriben, de que no es la familia lo principal, ¿no? Sino más bien es una visión de sociedad, una visión de hombre bajo una construcción social y política que es regida con otros fines, no necesariamente familiares. El padre, la madre, pueden ser buenos progeritores, criarlos, cuidarlos hasta cierto tiempo, cierta edad, pero luego ya les tienen que preparar prácticamente para que vivan la vida a su manera. O sea, no hay un pensamiento claro al respecto. Sí que en muchos lugares y en muchas estructuras esto todavía está ahí resistiendo estas ideas, estos pensamientos. Pero cuando hablamos del orden de los tiempos y hablamos de una relación, hablamos de una relación superior a la relación terrenal entre padres e hijos. Esto es nuevo, pero no nuevo, entendámoslo, no nuevo para lo que en general se entendía, sino nuevo en cuanto a lo que las escrituras dicen. No porque sea en sí mismo nuevo, no porque sea en sí mismo nuevo, de que la relación entre padres e hijos sea principalmente una relación de Dios con nosotros. No porque eso está en las escrituras, sino que es nuevo en la necesidad del énfasis que debe tener. ¿Cómo así? Por muchos años y mucho tiempo, la iglesia ha hablado, ha hablado de la relación del hombre con Dios en términos de un creador que hizo a un hombre y que luego el hombre se apartó de él y que luego este Dios creador envía un salvador. En cierto modo se enfatizaba que se envió a su propio hijo, solo que cuando se hacía el énfasis de esta comisión dada para salvar al hombre, se hacía en términos de esa relación tan afectiva, amorosa de Dios con su hijo y cómo lo había dado hasta ese punto, hasta ese extremo. A ese extremo de consagrar lo que más quería. Pero allí hay que trabajar un poco más como iglesia y por eso es nuevo, para resistir el embate de este pensamiento, de esta ideología que es más que una pandemia viral. Y es que no es solo Dios el creador. Usted dirá, pero ¿qué está diciendo? Sí, es Dios, por cierto. Pero es un Dios con corazón de padre. Es un Dios con pensamiento de padre. Con propósito de padre. No es un Dios que tiene una granja enorme, una creación enorme, con una granja enorme de animalitos y todo, y donde el ser humano está allí en un huerto en forma especial. Y que se pierde lo principal de su creación. Entonces envía un salvador para, bueno, para nuevamente colocarlo en ese enorme mundo precioso que ha hecho. No es así. Y eso es una necesidad nueva de insistir. Es el corazón del padre. Las escrituras lo hablan. No es algo de complicada búsqueda. Ahora, si uno busca, cuando dice el Señor, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, la misma verdad gloriosa, el Señor la enseña cuando dice que oremos. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, venga a tu reino. Buscar el reino de Dios y su justicia es buscar la voluntad del Padre. No es buscar un reino parecido a los reinos políticos de cualquier lugar o nación. La relación es entre el hombre y el Dios eterno como su Padre. Yo creo que si lo hemos dicho, se ha enseñado, pero como una puntada muy, muy amplia, muy grande. Sanco de araña se decía antiguamente. Así como apenas un hilván. No. La venida de Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, o sea, nuestro amado Salvador, la venida del Señor Jesucristo es no sólo para salvarnos, sino que juntamente, conjuntamente con salvarnos, vino a expresarnos el conocimiento de la verdad. ¿Qué es lo que Dios quiere de esta criatura suya? ¿Qué hizo? Pero que la hizo para que llegase a ser parte, pero plena, parte plena de su intimidad, de su relación. Desde el mismo momento en que somos bautizados, cuando somos bendecidos en esa filiación con Dios en una manera no sólo religiosa, Dios y el hombre que le adora y que el Dios eterno le responde sus necesidades, sino que en una filiación especial, cuando le dice en el nombre del Padre, así bautizamos, tomamos nombre de la eternidad, de la paternidad eterna de Dios, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. La venida del Señor Jesucristo es la venida justamente para redimir, para restaurar un tiempo de lejanía, de separación de esa relación principalmente, sobre todo, sobre todo, es la regeneración del hombre, pero para que luego este hombre sea conformado, dicen, un propósito eterno justamente, conformado a la imagen de su Hijo, para que él sea no el único Hijo solamente, sino él sea el primogénito, el primero entre muchos hermanos. Se abre la puerta a la familia de Dios, se abre la puerta a esta relación entre el Padre y el Hijo, pero también como modelo, como ejemplo, dice, y en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. El Hijo queda ligado, nos avergüenza, dice, de llamarnos hermanos. No son palabras cualquiera, son las principales en las Escrituras. Y el Espíritu Santo que Dios ha puesto en nuestro corazón, de tal manera que dice que, siendo hijos, el Padre ha puesto en nuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Siendo hijos ya, dice Pablo a los Gálatas, el Padre pone en nuestro corazón el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Entonces, cuando hablamos de cómo se ordenan los tiempos de Dios para el hombre, para el ser humano, que está citado allí en el pasaje de Hechos, capítulo 17, recordará usted, ¿no? Es porque Dios mismo ha puesto a alguien allí, dice luego, que juzgará, que examinará nuestro Señor Jesucristo. Él pasa a ser modelo, pasa a ser manifestación de esta voluntad gloriosa del Padre. El escritor Juan dice, a Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo, único Hijo, que está en el seno del Padre, de la paternidad de Dios, Él le da a conocer. Y esto es maravilloso porque cuando el Señor Jesucristo envía a sus apóstoles para darles a conocer el reino de Dios, justamente ese es el énfasis, ese es el énfasis. Usted dirá, les envió para que fueran de casa en casa, primero en el capítulo 10 de Mateo, a las ovejas perdidas de la casa de Israel, luego en el capítulo 10 de Lucas se hace referencia a 70, otros 70 apóstoles hubo enviados a todo Israel y, bueno, a todo el mundo. Usted dirá, es para que fuesen salvos. Sí y más, sí y más, porque fíjese, le hago solamente esta relación escritural. Le dice el Señor, y da desgracia lo que por gracia hayáis recibido. Tocar, ir a la casa, tocar, golpear y decir, el reino de los cielos se ha acercado. Muy bien, pero ya hemos dicho, cuando se hace referencia al reino de los cielos, se hace referencia a la paternidad de Dios, se hace referencia a la voluntad del Padre. Padre, que se haga tu voluntad. Padre, que se haga tu voluntad. Papá, papito, es el pródigo, es el hijo pródigo, dice Jesús en la parábola, que vuelve a casa, al reino, para que nosotros entendamos la concepción de esta autoridad. Entonces, iban de casa en casa, en la casa donde hubiera un hijo, dice un hijo de paz. Hijo de paz en las Escrituras hace referencia justamente a esa parábola, a ese encuentro glorioso cuando el hijo vuelve a casa y queda en paz. Es justificado por el Padre, lavado plenamente, vestido de nuevo, ungido de nuevo y en paz, en comunión se come. Cuánta necesidad hay de que como iglesia lo entendiéramos. Esto está en la parte más central del propósito eterno de Dios. Sigo con el pasaje de la comisión del Señor. Está escrito que cuando ellos volvieron, volvieron de la comisión que Dios les dio, y seguro hablaron de las cosas que el Señor les había dado, las cosas que habían recibido, dicen las Escrituras que, contentos, le dijeron al Señor, Señor, hasta los demonios, aún los demonios los sujetan en tu nombre. Hermanos amados, el Señor no es que corriga y que eso esté mal, pero dice, bueno, si se regocijan por eso, regocijense aún más, dice el Señor, ¿por qué vuestros nombres están escritos en el libro de los cielos, en el libro eterno, el libro de la vida? ¿Qué es eso? Es como decir, hijos, no te alegres tanto porque te fue bien en el trabajo que estás realizando, en los estudios que estás haciendo. No es tanta la importancia en las cosas que hacemos, sino en lo que somos. Son hijos. Inmediatamente, dice, en esa misma hora que el Señor se regocijó en el Espíritu, dice, así dice, que terminando la comisión se regocija en el Espíritu, dice, te alabo, Padre, así dice, te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y serás, has revelado a los pequeñitos, a tus hijos, Padre, así dice. Nadie conoce al Padre, dice el Señor ahí, sino el Hijo. Nadie puede revelar al Hijo, sino el Padre. El Hijo revela al Padre en este Evangelio, en esta doctrina hermosa del reino de Dios. La doctrina del reino de Dios es la doctrina celestial de la voluntad del Padre con respecto a sus hijos. Esa es la doctrina. La doctrina no es una doctrina religiosa, es una doctrina de relación, aleluya. Es una doctrina de intimidad. Nosotros decimos relación con Dios solo cuando nos referimos a un momento de, a ver, como diré, un momento de éxtasis espiritual, de una manifestación de carisma espiritual gloriosa, y estamos ahí y decimos, qué hermosa es mi relación con Dios, porque he estado orando y sentí su presencia. Pero la relación con la paternidad de Dios no es una relación de momento, sino permanente. Es una constante revelación de cuál es la voluntad de Dios el Padre para con nosotros. Es una enseñanza continua, es una escuela para nosotros. Entonces, cuando se habla justamente de las Escrituras del orden de los tiempos, de lo que Dios quiere prefijarle, no es al hombre tomarlo, encasillarlo en una religiosidad. En este caso no, pues. En este caso hace referencia a uno que, en los días de su semejanza directa con nosotros, dice la Escritura de los Hebreos, Jesús, Cristo mismo, el ungido mismo, en los días de su carne, en los días de su humanidad también, ¿no? Dios el Padre le oyó, tenía un temor reverente en su corazón, Jesús. ¿Por qué? Porque aprendió. Y aunque era el Hijo mismo, dicen las Escrituras, por lo que padeció, por cómo Él vivió como cualquiera de nosotros en términos de ser tentado conforme a nuestra semejanza, en lo que padeció, aprendió la obediencia. Aprendió a obedecer al Padre, a sujetarse al Padre, en los momentos de mayor padecimiento, como muchos de nosotros, con todos nuestros dolores, con todas las complicaciones de los jóvenes, con todas las contradicciones humanas. Dijo el Señor, no se haga mi voluntad, Padre, sino la tuya. También dicen las Escrituras que Jesús mismo fue un varón aprobado por Dios. Lo aprobó Dios. Es mi Hijo en quien tengo complacencia, decía el Padre en el momento del bautismo de Jesús. Es por eso, hermanos, cuando hablamos, mamás, papás, cuando hablamos del orden de Dios, de los tiempos, de los tiempos nuestros, este tiempo, el tiempo llamado así el tiempo de la juventud, es el tiempo, como decíamos la semana pasada, como un tesoro, en cuanto a que están todas las fuerzas, están todos los pensamientos a flor en el instante. Es un tiempo pleno, lleno, en apariencia, porque falta mucho, falta mucho, falta mucho. Somos jóvenes, dicen ellos, tenemos toda la vida por delante para vivirla. Es lo que decía entonces Salomón ya en sus años mayores, decía, si alégrate joven en los días de tu juventud, en tu juventud. Tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Anda en los caminos de tu corazón, en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Dios, aparta de tu corazón, quita de tu corazón el enojo. Y sobre todo, acuérdate de tu creador en los días de tu juventud. Los días de la juventud entonces son difíciles, son complejos. Son como dos aguas que chocan, que se encuentran. Las aguas de un gran mar en el mundo y las corrientes de un río que van entrando en el mundo. Ese instante de choque de aguas, de encuentro, es la vida del joven adentrándose en el momento que se adentra en este mar que es el mundo. Difícil, no fácil. El apóstol Pablo, no sé si usted recordará muy bien estas palabras, quisiera recordarle yo en esto. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, Ninguno tenga en poco tu juventud. Así es, no tenga en poco. ¿Qué es lo poco de la juventud? ¿Qué es lo que le falta a la juventud? ¿Cuánto le falta? Es lo propio de la vida del joven, que le falte. Adolece, adolescencia, adolece. Hay choque de mundos, de cosas tremendas. Principalmente un choque que se da a nivel social en lo generacional con sus padres. Descubre que sus padres, su papá, su madre, tal vez ocultaban sus malos entendidos, pero a un nivel ya de rotura familiar o matrimonial. Se da cuenta de roturas terribles, de rompimientos de hace muchos años en su vida y que no se dio cuenta. Él toma razón ahora de cosas de su propio cuerpo difíciles de controlar, de entender hacia dónde ir y qué hacer. La pedagogía, el entendimiento de formar, de enseñar de una forma tan no violenta en el momento, pero violenta en el sentir, en lo valórico, la pedagogía paterna de la familia fue quitada hace tiempo ya por una psicología, por un pensamiento psicológico que decía Déjenlo ser, por allá en los años, las décadas del 60 y que por supuesto se engendró mucho antes. Allí rompió el cascarón para comenzar ya casi, casi, va mucho más de medio siglo. Y claro, la pedagogía paterna de los padres no alcanza. Porque la pedagogía de un padre y una madre la reciben de sus padres a la vez. Muchos padres hoy de 40 años, de 50 años, miran a sus hijos y pueden decir no lo supe hacer. Un hombre llegó a la oficina en su tiempo a conversar conmigo y me decía Quiero compartirle algo, me dijo Yo desde en el campo, mire me dijo en el campo Se castigaba duramente a los hijos que no obedecían Y me dijo cómo le había castigado a su padre De la manera que su padre le castigó en esa ocasión Un padre sin educación, sin formación Un padre cargado de dolores y de angustias sociales y de injusticias Y de todo lo que usted diga Que usted tal vez le podría justificar en su brutalidad Que no es el hecho tampoco, pues No es el hecho tampoco Pero no le arrebatemos la pedagogía a los padres por los errores sociales Por la mala administración del hombre en sí mismo Por su propio pecado Y el padre, este varón me dijo Pero sabe que los momentos de mayor y mala intención de mi corazón Cuando mi corazón se inclinó a hacer el mal A dañar a otro ¿Sabe lo que recordaba? Pastor me dijo Los azotes que me dio mi padre ese día Yo no sé Ahora me dice Me decía Por cierto, eso es un delito Golpear a un hijo Personalmente creo que no es correcto Menos de esa manera Pero tampoco creo que no haya que tener vara De otra manera Ser entendidos Pablo lo dice O vara o espíritu de mansedumbre No había una ley más fuerte, más clara Para la pedagogía paterna Que la ley de Moisés Durísima Un hijo no podía transgredir leyes Que se relacionaban Con esto de su mala Su desobediencia Su mala conducta Entonces él me dijo Y he podido criar a mis hijos No con el mismo modo El mismo método Pero algo se despertó en mi alma De que aquel hombre me dijo Aquel hombre que era ignorante en tantas cosas Pero que me amaba Y en los últimos años Nuestra relación fue tan hermosa Tan buena Y le doy tantas gracias Porque me haya disciplinado Me dijo Porque Mis hermanos que no fueron disciplinados Cuando mi padre solo lloraba Por ellos Dijo Están No simplemente en el mundo Sino que se perdieron completamente en el mundo Hay que reflexionar mucho sobre esto De la pedagogía De los padres Sobre los hijos Si no es con vara ¿Con qué norma? ¿De qué manera? Hace mucho tiempo que se quitó Usted lo deja hacer Deja que el niño tome todas las cosas En la casa Que rompa todo Que no importe nada Sin espíritu Sin formación del alma Y después Como no fueron formados En su primera niñez Sin ningún límite Luego la psicología dijo De eso he estudiado Después Con los años La psicología dijo No Hay que colocar límites A los hijos Y ahora No me digan No están volviendo al golpe Pero están volviendo A medidas restrictivas Firmes Claras ¿Para qué decir En el tiempo que vivimos Con respecto a Cómo los niños Pueden usar Los equipos móviles E irse de la casa Aunque estén presencialmente En ella ¿No? La necesidad Es muy grande La necesidad Es muy grande De volverse De que haya Una redención En estos tiempos Y particularmente Como dicen las escrituras Que leíamos El hombre Se inclina al mal Desde su juventud Dijo el Señor Claro Si yo le presento El evangelio Al joven Tengo que presentarle El evangelio Con una clara visión Del liderazgo Por decir así De Jesucristo El Señor Con una clara visión De la verdad De Jesucristo El Señor Con una clara visión De la vida De Jesucristo El Señor Con una clara visión De los De los enunciados De la doctrina De nuestro Señor Jesucristo No podemos Solamente formar Jóvenes En este tiempo Con una buena Música Si vale Pero No es la forma No es la forma No es la forma Los libros Llamados De la sabiduría Los libros Llamados Sapiensales O de la sabiduría En la escritura Son los libros De este varón Que escribe Y que leímos Referidos a Salomón Ya dijimos Salomón Con toda su sabiduría Era un joven De 18 años Cuando comenzó La edificación Del templo Más o menos Esa edad Dice El texto Allí en crónicas Un joven Un jovencito Tierno Dice David Un jovencito Que no va a poder La obra era tan grande Dios le dio sabiduría Claro Pero la sabiduría Requiere un Contenedor Requiere Que alguien Haya madurado No es error De Dios No es eso Podemos tener jóvenes Antes de los 30 años Grandes Profesionales Cristianos Pero que No han madurado En su fe No han madurado En su relación Con la paternidad De Dios Está escrito En estos En estos libros De sabiduría Dice Proverbio Oye hijo mío Oye hijo mío La instrucción De tu padre No desprecies La dirección La dirección De tu madre Contrario al pensamiento De la psicología Hoy Me dijo alguien Usted Deje a sus niños No les Influya En nada Deje los que ellos sean No les influya En su fe En su religión Yo le dije Escúchame Si yo no le influyo Alguien Le va a influir Si yo no le influyo Con la palabra Con mi conducta Con mi forma Alguien le va a influir Con su palabra Con su conducta Y con su forma Con su modo Lo van a hacer Sus amigos Lo van a hacer Sus compañeros Sus profesores Todo Y el único Que se tiene que Replegar Y no hacer nada Ni tocar a los jóvenes O a los hijos Son los padres Eso no puede ser Es un contrasentido Los gatos Enseñan a sus hijos Los pájaros Enseñan a sus hijos Hay algunos Que salen volando Solo Y no obedecen nada Son los pocos La mayoría Tiene formación Particularmente Le voy a decir A los narwinianos Particularmente Los mamíferos Enseñan a sus hijos No es posible Dejarles Sin que la mano De un padre De una madre Se acerque Y darle la doctrina El amor De Dios Para eso Se requiere tiempo Para eso Se requiere dedicación Para eso Se requieren lágrimas También rodillas Para orar Por supuesto Que sí Por supuesto Que sí Pero con rodillas Para orar Y sin boca Para hablar Sin corazón Lleno de la palabra Sin conducta familiar No se va a poder No bastan Solo las rodillas Para orar Adorno de gracia Serán A tu cabeza La dirección De la madre Y la instrucción Del padre Adorno de gracia Collares A tu cuello Así está escrito Pero no solo eso También se dice Hijo mío Si recibieras Mis palabras Si recibieras Mis palabras Y mis mandamientos Guardares Dentro de ti Si estuvieras Atento A la sabiduría Sin inclinar Sin inclinar Es tu corazón A la prudencia Se dice De José Lo que hablábamos Un joven Que sueña Pero qué prudente Que fue José Qué correcto En eso De no entrar En áreas Que eran Tan equivocadas Aunque tuvo Que salir Corriendo Contra todos Sus impulsos De joven En su sexualidad Salió corriendo Frente a la tentación O David También se portaba Prudentemente Salomón Con toda la sabiduría No se comportó De esa manera Pero por eso Escribe Cuanto más valiosos Son estos textos Inspirados Porque es un hombre Que sabe Que faltó En su juventud Hijo mío No te olvides De mi ley Tu corazón Guarda mis mandamientos Largura de Aleluya Largura de días Años de vida Paz te aumentarán Nunca se apartan De ti La misericordia Y la verdad Átalas A tu cuello Escríbalas Escríbelas En la tabla De tu corazón Y el texto Principal De acá De Proverbio Con respecto A nuestro Señor Jesucristo Que dice Y hallarás Gracia Y buena opinión Ante los ojos De Dios Y de los hombres ¿Por qué es un texto Principal? Porque en este Están conjugadas Muchas verdades De los libros Sapiensales Y que todas Calzan Como dice Escritura Lucas En la vida En la vida De nuestro Señor Jesucristo Él creció En sabiduría Ese es el orden Sabiduría Fue enseñado Fue guiado Pero Dios No quiso salvar Al mundo En la sabiduría De Dios ¿Por qué? ¿Por qué? Se crece en sabiduría Se crece en estatura Pero sobre todo Se crece En gracia En gracia Significa Que es lo que Creció el Señor Hallarás gracia En que reconozco Que las cosas No vienen a la vida Por mérito propio Lo que yo hago Dijo el Señor Lo hago como mi Padre Me lo ha Mostrado Y mayores cosas Me mostrará Yo amo a mi Padre Y obedezco Sus mandamientos Dijo el Señor Jesucristo La relación Es lo principal La relación Es lo principal En los tiempos De juventud Se requiere Instrucción Pero no A los nueve Diez años No arrebatando De las manos El celular Cuando usted ya vea Que se le escapó El niño De las manos Es de chiquitito De chiquitito Le decía A unos papás Algo que Que leí Que es pedagogía Pedagogía Significa Tomar al niño De la mano Y no soltarlo No lo que él quiera Porque es impredecible Porque el niño No sabe de medidas Póngale la torta Y el niño La va a comer Toda o el helado No sabe medir Esto es para ahora Esto es mi porción Yo no puedo Juzgar a los niños En ese sentido Es la doctrina Es el Y si no la tengo Debo pedirla Para que como abuela Como abuelo Lo hagas Que seas loida No un abuelo Consentidor No es así Es ser parte De la redención Gloriosa del Señor De la obra gloriosa Del Señor Leía como les iba a decir Algo sobre esto Que es Que es algo Que es parte De la pedagogía Iban cruzando Una madre Y un jovencito Ya Ocho Nueve años Le dijo a la madre Toma fuerte Mi brazo Porque hay mucha Corría en mi mano Porque hay mucha Corría Toma fuerte Mi mano Hijo Tomala fuerte Y el niño Le detuvo Le dijo Mamá no Y la madre Lo mira Al niño Le dice ¿Cómo no hijo? No No Mamá Toma tú Fuerte Mi mano ¿Cómo hijo? Mamá Toma tú Fuerte Mi mano ¿Por qué? Mamá Yo me puedo soltar Pero una madre Nunca va a soltar A un hijo ¿Podría soltar A tu hijo? Las madres Están en Su cama Moribunda Y nos sueltan Siguen llamando Y algunos hijos Ahí tal vez Dicen ¿Cómo llama Al más malo? Se va a presentar Ahora en los momentos Que mi madre Está muriendo Llega El pródigo Allí Llega La oveja negra Allí No importa La madre Nunca suelta La mano De su hijo Pero esa es la parte Del dolor Es la parte Del sentimiento En la pedagogía No debemos soltar No debemos soltar Los hijos En la doctrina En la enseñanza Si amamos Disciplinamos Si amamos No ponemos Dinero por allí Escondido Para que el niño Siga haciendo Lo que quiere Aparte de la vista Del padre Eso no es correcto No pues Si amamos Disciplinamos Dice la escritura Corregimos En el centro Vamos a decir así No es No es Es el centro Pero En las escrituras Cuando se habla Del último De los libros No estoy hablando Que cronológicamente Fue el último De los libros Sino que el que aparece En el canon Escritural El libro De Malaquías Hace referencia A esta relación Que le estoy hablando A la necesidad De la relación Dios dice Si uno examina Malaquías El señor Dice algo así Como que el señor No cambia El señor Está siempre allí No hay sombra No hay mudanza De variación Él es nuestro Padre eterno Así está escrito En el libro De Santiago ¿No? De él Del padre De los hijos De todos los De las luces ¿No? No hay sombra No hay mudanza De variación Por su palabra Nos hace nacer Y eso es lo que Establece Malaquías Entonces Malaquías Dice Parecido A lo de Isaías En el capítulo 1 Dice El hijo Los hijos Honran Al padre A su papá Y el siervo A su señor Entonces dice Dios Si pues Soy yo padre Soy padre O no lo soy Si soy padre ¿Dónde está Mi honra? Y si soy señor ¿Dónde está Mi temor? Dice el señor Y se lo dice A todos aquellos Que se relacionan Religiosamente Con él Dice eso A todo el sacerdocio Que es lo principal También en el fondo En el trasfondo De Malaquías ¿No? Ahora Y luego sigue ¿No? Allí en esa conversación Ese diálogo Del señor Con ellos Luego Añade En este libro De Malaquías ¿No? Dice No tenemos Todos Un mismo Padre No nos ha creado Un mismo Dios Tenemos Un mismo Padre Una cantera Dicen las escrituras En Isaías Que no es necesariamente Allí como está escrito Abraham Nuestra cantera De donde salen Las piedras Es Dios Nuestro padre No tenemos Todos un mismo Padre No nos ha creado Un mismo Dios Así está escrito Porque entonces Nos portamos Lealmente El uno Contra el otro Y profanamos El pacto De nuestros Padres O sea Si hay un Padre Dice Un Dios Creador Y hay un Padre Porque entonces Profanamos Así dice O sea Nos portamos Lealmente El uno Contra el otro Y profanamos El pacto De nuestros Padres En lo terrenal Si hay un Padre celestial Hay un Dios Creador Y nosotros Venimos Todos de él Debiéramos Todos Correspondientemente Ser como Ese padre Celestial Y Mantenernos En la línea No pasar Los límites Dice la escritura ¿No? Dentro de ese Encuadre Dentro de esa Doctrina Porque Es como Por decir Bueno Si debiéramos Traer No solo El genotipo No solo Debiéramos Ser de la Mismo Gen Sino también El fenotipo Dicen algunos Es la parte Externa Todos debiéramos Parecernos No es así Perdimos Hace mucho Tiempo Esa relación Vamos a decir Genética Hasta que nos Encontramos Con Cristo Que viene Esa simiente Eterna Nos redime Y trae una Información Nueva Aleluya Pero se encarnó Trae una Nueva Forma De ver Todo en la vida Que no es nueva Esa forma Es eterna Mejor dicho ¿No? Por eso está escrito Aquí Así está escrito Dios hizo uno ¿No hizo Dios Un hombre? Habiendo él En él Abundancia De espíritu Porque hizo uno Nomás Dice la escritura Aquí en Malequía Yo le pregunto A una mamá Que tiene un hijo Muy Desordenado Y porfiado ¿Cambiaría a su hijo Si usted le diera La oportunidad? Por otro Cámbialo Por otro ¿Qué diría usted? Por un hijo Obediente Sujeto Ordenado Yo estoy seguro Que usted diría No, no lo cambio ¿Qué es lo que quiere usted Entonces? Si ya no da más Con su hijo Yo quiero que Dios el Padre Lo redima Pero este mismo hijo Sea nuevo Hecho nuevo Pero yo no lo cambio Yo tampoco Nadie cambia a sus hijos Es imposible A una madre Le dijeron Es un monstruo ¿Por qué dejó? ¿Por qué no se hizo un aborto Y dejó venir un niño Deforme? Miren Cómo se ve ese niño Pobre Niño Deforme Para la madre No era deforme Lo tuvo Fue su inspiración ¿Por qué hizo uno? Dice Habiendo abundancia De espíritu En él En Dios Porque Dios Buscaba Dice Una descendencia Para sí Busca hijos Que se parezcan En él No es un asunto Robótico aquí Industrial De hacer hijos Por eso el Evangelio No se debe convertir En una industria Formativa No es así Con normas Con reglas Formativas Humanamente Doctrinas O mandamientos De hombres Tiene que establecerse Esa relación No solo salvifica Sino esa relación De paternidad Al final de Malaquías A propósito de esto No tenemos un mismo padre No se nos ha creado Un mismo Dios ¿Qué dice? Al final del libro Malaquías Es tan importante Porque es el puente Que se tiende Entre Malaquías Otros profetas También Y hay un puente Que se tiende Hasta Juan el Bautista Y Jesucristo Particularmente En el bautismo Si usted ve Malaquías Y ve los pasajes Paralelos Va a ver Que en Malaquías Se juntan Todos los hombres Todos los hombres Del Señor de antes Y que estaban esperando Que apareciera Y todos los que vengan Todos se juntan Para cruzar el puente Y encontrarse En el medio De nuestra historia Y de la vida En el cumplimiento De los tiempos Encontrarnos en Cristo Jesús el Señor ¿Por qué? Dice en Malaquías Capítulo 4 Así dice Como la luz Él es el Elías Que viene Dios con nosotros Y añade Entonces Él Desde el tiempo En que se cumple todo Él hará volver El corazón De los padres Hacia los hijos ¿Cuántos de nosotros ¿Cuántos de nosotros Queremos eso? Todos los días No se puede vivir Como papá Sin pensar Ni un solo día En mirar a uno De nuestros hijos Y ver si cambió Su actitud Si sus ojos Son distintos Si sus palabras Van a ser distintas Con la mamá Con sus hermanos Si me dirá En el día ¿Por qué no oras A Dios por mí? ¿Sí o no? Queremos que vuelva El corazón Del hijo Hacia nosotros Pero también dice La escritura El corazón De los padres Hacia los hijos El corazón De los hijos Hacia los padres No sea que yo Venga y hiera A la tierra Con maldición Yo les decía Que eso se une Con el bautista Porque creo Que Jesús Es ese hijo Bendito Que cuando pequeño A los 12 13 años 12 años Estaba allí En el templo Y se quedó Y sus papás Lo buscaron Se quedó allí Y en él Despertaba El anhelo Su papá seguro Le enseñaba Algo de la palabra La madre principalmente María 12 años ya Pero iban Todos los años A Jerusalén Yo creo que A los 9 años A los 10 Y en ese despertar Y en esas luchas Y empezaron Las tentaciones En Jesús No me diga Pero así fue Empezaron Las tentaciones Del joven Y leía Los proverbios Y empezaron Las tentaciones Y leyó Con que limpiar El joven Su camino Con guardar Tu palabra Y Jesús Comenzó a anhelar Anhelar Más No eso No solamente El taller De su papá Sino más Y más La palabra Más Quería Lo buscaron Y lo encontraron Tres días después En el templo Allí estaba El joven Hablando Preguntando Dice la escritura También contestando Y todos Admiraban De él De las palabras De su boca Hijo Le dijo María ¿Por qué nos has Hecho así? ¿Qué hiciste? Hijo Mira cómo estamos Mira nuestro dolor Estoy parafraseando ¿No? Mira cómo estamos Él les dijo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿No sabíais? ¿No sabíais? Que en los negocios De mi padre Yo tengo necesidad Yo tengo necesidad Me es necesario Tengo necesidad Me es necesario Estar Dice la escritura Que se ha sujeto A sus padres Y creció Doce años Dieciocho años Después Más o menos Treinta años Tenía nuestro Señor Comenzó su ministerio Y se puso en la fila Con todos los demás Nadie le conocía Todavía Dios no había dicho Nada acerca de él Dios no había dicho nada acerca de él Y aquí Esta palabra se cumplió El corazón De los hombres Se puede volver Al corazón de Dios El Padre Cuando el Padre eterno Rompe los cielos Abre los cielos Envía su espíritu Sobre Jesús Para que sea lleno Y dice el Padre Este es mi Hijo amado En quien tengo Complacencia A él oído Y allí se inicia El ministerio glorioso De nuestro Señor Jesucristo Y del Evangelio En esa relación Gloriosa Bautismal De lavamiento De cumplimiento De toda justicia Ese sol de justicia Brota y nace Queremos que nuestros hijos Busquen al Padre Y anhelen Tal vez debemos Nuestros corazones Volvernos a ellos De una forma distinta Y pensar como Papás Y decir Ya no te ruego a ti Padre amado Para que sean mis hijos Son tus hijos Hay un plan superior Eterno Mayor Y tú quieres Revelarte Padre Revelate a ellos Dígale eso Mamá Papá Hermanos Diga eso Padre Revelate Revelate Padre A ellos Oremos Amados hermanos Padre Santo Todopoderoso Que conoces El sentimiento De cada papá Cada mamá En estos momentos Oh Dios También fuimos Jóvenes Supimos De todas Las luchas Que hoy Tienen nuestros hijos Perdónanos A nosotros Si enseñamos Más Si corregimos Más Perdónanos Si los atesoramos Como para nosotros Y no para ti Te pedimos Padre Que ahora se inicie Un tiempo Nuevo Tu tiempo Eterno Venga a nuestras Casas Padre Enseñanos A guiar A los jóvenes En las iglesias Al liderazgo Joven En lo pastoral Bendice Cada familia En el nombre De Jesús Bendecimos Las casas De tus hijos El ruego De los papás En estos momentos Sea bendecido Por tu Espíritu Santo Venga Descienda Sobre ellos Oh Dios El cielo La tierra Pasará Pero tu palabra No pasará Gloria